Un centinela de Fulke. Justo donde me dijo Basilio. Ordenes de Fulke. Se las enseñaré a Basilio. Pero antes debo ocuparme del resto. Vale. Y el último... Te imagino que estará en la iglesia. Esa de ahí al fondo. O lo que coño sea eso. No deberían verme. Mejor que me encapuche. No deberían verme. Mejor que me encapuche. Ahora. Quiero ver. No. 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 Me esperan en el bosque, al este de Borchester. Vale. Ah, por ahí. El tiempo lo dirá. He cegado todos los ojos que pudieran veros. Lo que es, Diego, es tu fe en ti misma. Eso está claro. Uno de los centinelas llevaba algo interesante. Fulke sabe de la caída de Croydon. Está reuniendo hombres y provisiones, tal vez para resistir un asedio. Si se refugia en Borchester, pueden pasar meses hasta que logremos rescatar a Sigurd. ¿Todavía pensáis que me estoy precipitando, Gudrun? ¡Sajones! ¡Sajones por el oeste! Lo que pienso es que esto es culpa de tus prisas. Han avisado a Fulke. Debía de haber más centinelas de los que creíamos. Lo he hecho, eso está. Ahogad aliento para la batalla. Vale. ¡Haber! Hacernos retroceder Vale Debéis de huir ¡Los sacones plaquean! ¡No! ¡Muere! ¡Carrie! ¡Labor! ¡Este desastre es tuya! ¡Podemos matarnos aquí! ¡O tras las murallas de Borchester! ¡Deben morir igualmente! ¡Lado libre! ¡Lado libre! ¡Huyen como conejos! ¡Pues los cazaremos! ¡Como perros! ¡Me pido la cabeza de ese cardo! ¡No si lo alcanzo yo antes, ceporro! ¡Dejadlo! ¡Hoy ya hemos vencido! ¡No! Ok ¿A dormir? Cuando veas a tu dios, dile que te envío yo. ¡Dios! 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 Ha muerto, Eivor. No le queda aliento. Dioses. Estás herido, brother. Yo llevaré a tu hermano al campamento. Siempre fue el más rápido. Fue el primero en salir del útero y ha sido el primero en entrar en Valhalla. Hasta ahí la muerte ha llegado antes. Esta matanza es culpa mía. En absoluto, Eivor. Él forjó su propio camino. Desde siempre, ya no conocerá más esfuerzo y dolor. Tan solo batallas gloriosas y un festín eterno. ¡Muchacha imprudente! Te advertí que era demasiado arriesgado. ¡Muchacha imprudente! Te advertí que era demasiado arriesgado. No, Eivor. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres yacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? Muchos han muerto, entre ellos mi amigo. La culpa es mía, lo sé, y me avergüenzo de ello. Triste consuelo para los muertos. ¿Qué ha ocurrido? Uva, Soma, llegáis en un momento aciago. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar Porchester. Pero ahora Fulke está al corriente. No tengo intención de quedarme. Iré al oeste. Id, pues. Pero sabed que me estáis abandonando. Lo que debes abandonar es ese orgullo, Cebacuerpos. Aprende a escuchar a los más sabios. Eivor. Gudrun, mazote de los sajones. Escucharé cuanto tengáis que decir. Para salvar a tu Jarl, tu mente debe ser fría como la escarcha. El valor es tanto tu enemigo como tu aliado. No te lances a la desesperada. Aparece cuando nadie lo espere y ataca con presteza. Reúne a tus aliados. Busca el momento oportuno. Y solo entonces aplasta al enemigo. Todavía puedes triunfar. Ve con la sabiduría de Odín. La fuerza de Thor. La astucia de Freyja. Ve y busca a tu hermano. Gudrun, mazote de Fulke. Pero había sabiduría en sus palabras. Le haré caso. Mi orgullo no me impide admitir mi error. Entonces también hay sabiduría en ti. Esperaremos a nuestros aliados antes del ataque final. Hasta entonces tenemos trabajo. Necesitamos un nuevo campamento. Los sajones creen que hemos huido. Pero nos acercaremos aún más. Aquí. Los sorprenderemos. Erke, Stou, Liufvina. Vosotros iréis delante. Juntos acabaremos con ellos. No me complace luchar contra mi propio pueblo. Pero una deuda es una deuda. Además, son hombres de Wessex, súbditos de Alfred. No son tus hermanos. Partiremos de inmediato. Nos abalanzaremos sobre ellos como el martillo de Thor. Después, asaltaremos las provisiones que Fulke guarda por todos Assex. Sí. Si logra refugiarse en Porchester, perderemos nuestra oportunidad de salvar a Sigurd. El centinela llevaba una carta que mencionaba Brieworth, Guildford y Crowley. En Crowley fabrican armas. Y en Guildford alimento. Brieworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uba, necesito tu brazo de hachero en Guildford. Soma, vosotros me ayudaréis en Crowley. Cuenta conmigo. Yo iré a Brieworth y comprobaré cómo está la situación allí. Bien. Nos reuniremos cuando me haya ocupado del campamento sajón. Corazón de león y astucia de cuervo. Gudrun se precipitó al juzgarte. Tenemos trabajo. Pongámonos manos a la obra. Ok. Soma y Uba. Disculpadme. Ojalá os hubiera obtenido una bienvenida mejor tras vuestro largo viaje. Tan solo lamento que nos dejaremos antes. Necesitaremos un momento para organizar a los hombres. Después partiremos lo antes por aquí. Joder. Un saludo. En verdad ha muerto cierto a la madre, ¿sabes? Osea... No se suscrito. No se suscrito. Eso es eso. No se suscrito. No se suscrito. Un saludo. No se suscrito. Acá, no se suscrito. Un saludo. Este es el tiempo de la trascada. Necesitar reabrir las cadenas, ya lo he hecho. Con lo cual. ¿Qué pasa? Si hablo con ellos, podemos evitar derramar sangre. Y perderíamos el factor sorpresa. Esa gente se gana el pan, blandiendo una espada. Ataquemos sin avisar. Conoces a las gentes de esta isla mejor que yo, Stone. Confío en ti. Gracias, Eibor. Podemos intentarlo. De cuanto pueda. ¡Valientes soldados! Soy Stone, alguacil de Lunden. Y este danés es el alguacil Erke. Es mi compañero en Lunden. Juntos impartimos justicia. Pero aún es algo más. Es mi amigo. En Lunden vivimos en armonía con los daneses. Vosotros también podríais, pero vuestro rey no piensa así. Alfred explota sus tierras igual que os explota a vosotros por una guerra inútil. Quiere que muráis por ella. Así que en el nombre de Dios, os suplico que abandonéis este campamento. Os buscaré nuevos empleos en Lunden. Sois hombres buenos y sinceros. No quiero que este sea vuestro último día. Tiene razón. Los daneses se van a quedar nos guste o no. ¿Por qué debemos morir? ¡No seas idiota! En cuanto envainemos las espadas, nos matarán. Pero no es un pagano el que nos habla, sino un sajón. Yo le creo. Vamos, muchachos. Nos espera una nueva vida en Lunden. Será mejor que morir aquí en el barco. Luego nos ocuparemos de vosotros, traidores. ¿Los demás? Siguiente intento, pero ahora lo haremos a mi manera. Sí, intento. Cuando fallan las palabras, habla el acero. ¡No! ¡Oh, no! ¡Peto! ¡Peto! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video